No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, para mí es un orgullo saludar a una de las personas que más respeto y admiro, no solamente admiro, sino que tengo una amistad entrañable con Don Octavio Meirán, al que yo me permito un tanto igualado hablarle de tú, pero él me dio la confianza. Querido Octavio, estamos saludándote con mucho gusto, pero a la vez tristes porque fallece Rodolfo Martínez Estrada. Algunos lo llamaban el monstruo de Tepito. Platícanos, por favor, desde tu vasta experiencia y la enciclopedia que tienes dentro del corazón, en el pecho y en el cerebro de boxeo. Rodolfo Martínez fallece. Pues me acabo de enterar hace unos minutos que prácticamente entró en tiempo de esta plática. Y pues sí, con tristeza, se lo comenté de inmediato a mi esposa, porque yo consideré a Rodolfo Martínez un gran peleador, un peleadorazo, debo de decir, un peleador que en ambas guardias lucía, tanto la zurda como la derecha, tenía un ángel, tenía carisma, siempre muy platicador. Yo lo veía con frecuencia en la arena de Coliseo con Don Lupe Sánchez, que fue su manager. Fue el primer campeón que tuvo Don Lupe Sánchez, creo recordar. Y pues yo viví en Monterrey en el 73, 14 de abril, y me tocó ir viendo allá, y no siendo región montano, pues tenía la confianza de la comisión local, porque ahí hice mi primer campeonato mundial, y me solicitaron para actuar por parte del CMB, un campeonato que estaba vacante, ninguno de los dos era campeón, entre Rodolfo Martínez y Rafael Herrera, que es obviamente una pelea 15 rounds, como estaban en aquella época. Y pues llegó el momento de la pelea con gran gusto, y como siempre lo hice, subirme a un cuadrilátero, pero resultó, creo, en aquellos años se mencionó que había sido la pelea del siglo. Por ahí tengo los recortes que Lesto sacó al día siguiente, porque fue una pelea dramática. Una extraordinaria demostración de ambos fogilistas, los dos cayeron a la lona, sangrando Rafael Herrera, se levantaba de la lona para counter a Rodolfo, cambiaban de guardia. Fue un peleón, un peleón tan así, que está considerado dentro de las cinco, a nivel mundial, dentro de las cinco mejores peleas, por el dramatismo que tuvo esa contienda en aquellos años. Fíjate que habrá que hablar de la que está considerada, por supuesto, de las mejores peleas del siglo, pero tocaron las dos, porque en 74 se corona, si no mal recuerdo, el extinguido, el día de hoy, fallecido y querido peleador Rodolfo Martínez. Se corona en el 74, me tocó la misma pelea en Mérida, Yucatán. En aquella ocasión hubo una protesta del señor George Parnassus, que representaba junto con el licenciado Torreslanda, Juan José Torreslanda, mi querido amigo, estaban descontentos porque le detuve la pelea a Rafael Herrera, cuando Rodolfo lo derriba, creo recordar en el cuarto round, eso sí, tengo un poquito ahí un lapsus, creo que en el cuarto round veo, se levanta Rafael, le pregunto que si está bien, pero en el momento que me dice que sí, los tobillos se le doblan y le detengo la pelea. Se armó un broncón de aquellos, pero bueno, aquí se coronó Rodolfo Martínez y tú sabes que así es el boxeo. Completamente, completamente de acuerdo contigo. Antes de platicar contigo en esta tecnología, el Zoom, platicábamos acerca de lo difícil que era para ustedes como referis, como oficiales, tener alguna relación con los peleadores. Me encantaría que lo platicaras y la gente supiera que en aquellos tiempos el referee y los oficiales no tenían prácticamente ningún contacto con nadie del boxeo, era mucho más estricto ese, pues eso en donde se regía cero contacto con los púfiles, ¿no? Tú de verdad has de recordar, mi querido Ernesto, lo digo con todo respeto para nuestro público que nos está escuchando, que yo llevo el boxeo en la sangre, mi padre, arquitecto de profesión, boxeador amateur, juez en la Comisión de Boxeo Federal, y comisionado, pues fue mi respaldo para yo entrar al boxeo profesional, me abrió la puerta, me abrió la puerta de la Comisión de Boxeo, que era muy difícil entrar porque en aquel tiempo todos los referis eran personas mayores, y yo tenía 20 años cuando entro, y pues todos me veían, perdón la expresión, como apestado, pero siguiendo siempre el reglamento al 100%, el oficial, llámese juez o referi en aquel tiempo, tenía totalmente prohibido tener relación con peleadores, con empresas, inclusive hasta con algunos periodistas, que en esa época, pues eran un tanto cuanto difícil acercarse a ellos, claro que dábamos la entrevista siempre con mucho respeto, pero nosotros no buscábamos la nota, el periodista nos buscaba para poder hacer, y yo fui creciendo de esa manera, gracias a las oportunidades que recibí, pues de todo el mundo, no de mi padre, mi padre nada más me abrió la puerta, lo demás yo me lo gané. ¡Qué maravilla! Yo te quiero rogar, retomando el tema de lo que es, bueno, esta pérdida enorme para el boxeo, lo publicaba su hija temprano, que se va Rodolfo Martínez Estrada, ¿recuerdas de esa segunda pelea en Mérida, en la Plaza de Toros Mérida, alguna anécdota que nos quieras regalar, cuando fuiste a verlos al vestidor, a los dos, pero algo en particular de Rodolfo. Fíjate que en aquellas épocas, no se iban todavía los vestidores a dar las instrucciones, se daban arriba del cuadrilátero, todavía no entrábamos en esa dinámica, que después fue muy positiva, desde mi punto de vista, pero no, desafortunadamente, y esto fue una situación un tanto cuanto difícil, como anécdota lo comento, después de la función, pues fuimos a Atenardo Benjamín González Márquez, que era el representante de la comisión de boxeo local, local, digo, del Distrito Federal, que era nombrado en ese tiempo, tú sabes que la comisión de boxeo del Distrito Federal, pues partía, por decirlo de alguna manera, en los campeonatos nacionales, y pues Rodolfo Martínez, siendo mexicano, siempre había un representante de la comisión, que era la que regía en aquel tiempo en la República Mexicana, independientemente del licenciado Sulaimán, y de otras personalidades del CMB, llegamos a cenar al mismo restaurante, y pues la verdad, a mí me resultó un tanto, difícil, estar en el mismo restaurante con el campeón, y yo le dije a don Benjamín González Márquez, ¿sabe qué, don Benjamín? Yo no puedo estar aquí, se va a malinterpretar, y yo vengo al mismo restaurante, donde están festejando el campeón, yo me retiro, y me retiré, y me fui al hotel, y don Benjamín se quedó ahí, con el grupo de don Lupe Sánchez, y el resto de su equipo, con Rodolfo Martínez, yo me retiré, por discreción, eso es una buena anécdota. Maravillosa anécdota, que creo que no se había platicado, No, nadie lo sabe, Nadie, mira qué bonita anécdota, yo quisiera rogarte, querido Octavio, con la promesa, al menos de mi parte, solicitándote, que nos extendamos, en una plática pronto, del boxeo mundial, pero sí, cerrar esta charla, del día de hoy, nuevamente agradeciendo tu tiempo, para que nos definas, el tamaño de la pérdida, que tiene el boxeo de México, pero sobre todo, el tamaño de peleador, que fue, porque sé que eres un hombre, entregado al boxeo, creo que al igual que yo, desayunas, almuerzas, comes, cenas, y seguramente, en la madrugada, si te da hambre, también, es correcto, es correcto, pues bueno, que más podríamos decir, de Rodolfo Martínez, creo que lo que hemos comentado, ha sido, muy, muy, vivificante, pero pues, el crecimiento, que él tuvo, a lo largo de su carrera, con la calidad, de boxística, que tenía, porque, repito, tenía, la coordinación, necesaria, como para, dominar, ambas guardias, siempre, muy luchador, siempre, muy preparado, nunca, como todos los peleadores, de don Lupe Sánchez, siempre, llegaban, echando, excelente, condición física, era lo primero, que la manzana Sánchez, el ayudante, y brazo derecho, de don Lupe Sánchez, tenía, de preparar, al 100%, a los peleadores, siempre, muy educados, siempre, se dirigía, con los comisionados, con los oficiales, yo, no podría decir, nada más de, nada malo, de, de él, ni como persona, ni como boxeador, qué maravilla, cierro con esta pregunta, que te va a encantar, es la división Gallo, la división que más gloria, le he dado a México, para ti, definitivamente, definitivamente, porque fue por muchos años, fue por muchos años, todos los campeones, en aquel tiempo, tú mejor que nadie lo sabes, y muchos, de las personas, al menos de mi edad, recordarán, que el peso Gallo, y algunos pesos moscas, como el caso de Don Miguel Canto, otro, adorado boxeador mexicano, meritense, pues, le dieron lustre, le dieron lustre, como Rubén Olivares, como Rafael Herrera, como, Julio, ah, ¿cómo se llama?, el barretero de Tula, Julio Guerrero, o sea, todos los que, eran peleadores, de peso Gallo, era, era, el, ¿cómo te puedo decir?, la cereza del pastel, del conglomerado boxístico, de, de la República Mexicana. Qué barbaridad. Cerremos diciendo lo siguiente, si pudieras tener la oportunidad, de darle unas palabras de despedida, Rodolfo, ¿qué le dirías hoy? Oh, que para mí fue un lupo, haber estado arriba de un cuadrilátero, teniendo la oportunidad de dirigirlo, sentir, siempre, ese positivismo, ese buen boxeo, esa buena demostración, de buena condición física, y que hoy, hoy, y se me quebraron, un poquito las, la garganta, cuando le dije a mi esposa, que Rodolfo Martínez había fallecido. Qué barbaridad. ¿Qué digo Octavio? ¿Sabes? ¿Sabes el cariño que te tengo, el respeto que te tengo? Recibe, por favor, un fuerte abrazo, apretado y por cobrar, y, y con la promesa de vernos muy pronto. Ernesto, ya sabes que estoy a tus órdenes, de la misma manera que es de allá para acá, que somos amigos, te reitero mi amistad, de la vida, podremos no estar de acuerdo en algunas otras cosas, pero primero que nada, somos amigos, y eso es lo que más respeto, de Ernesto Amador. Muchas gracias. Dios te bendiga, señorón, y te voy a decir algo, para mí es un honor platicar, literalmente cuando platico contigo, es como abrir una enciclopedia llena de magia. Muchas gracias. Gracias a ti, por la oportunidad. Gracias, gracias. No puedes jugar boxeo, fue presentado por Seller, la marca que desde 1930, viste los puños de los campeones, y, por aquí no dice C-Nations, destinos en sueño.